El señor Panaro... Soy yo. Ah, señor Panaro, yo soy un comisionista de Rosario. Ajá. Y el ingeniero Mezquino me dijo que le reclamara un material que usted le tenía que enviar. ¿Yo? Sí. ¿El ingeniero? Mezquino. No. Debe haber algún error, señor. Mire, en realidad puede ser que se trate de un error, pero como al mismo tiempo él me dijo habla seriamente con este hombre porque este hombre es de ocultar un poco las cosas, un poco malandra, le dijo la palabra malandra, que no sé qué es, ¿no? Pero que usted era un poco malandra y que me iba a ocultar la situación. ¿Usted conoce el tema? Este... ¿Quién sos? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, bueno. ¿Cómo? Sí, sí, ok. ¿Es cuando? Señor. Sí. ¿Por qué tan indeciso? Usted está un poquito... ¿Qué es un reportaje? No, ¿cómo? No, yo le conté eso. No, pues este psicólogo, el señor, este, mire, yo le voy a contar. Cuando yo era pequeño me cogieron entre varios en un campito. Ah, la mía. Y entonces, este, por eso he quedado un poco indeciso. Pero vos... Al señor no lo garchearon nunca en un campito. Ay, pero a vos te gustaba cuando te garchearon. No, no, yo ahora le pregunto yo, es mi turno. Al señor no lo garchearon nunca en un campito. En un campito, en una cancha de fútbol me cogieron. Ah, eran varios. Pero a vos... Eran varios. En un campito a vos te habrán rotolor. Eran varios. En ese es el resabio contra la gente. Y usted lo sabrá mejor si se lo han cogido varios. Pero querido, yo lo sé. Para eso. Lo mío no está en duda, lo que está en duda es lo tuyo. Jorge, ¿y quién lo pone en duda, hermano? Sí, en duda, en duda las pelotas. Si vos sos maricón, más vale reconocerlo. Pero no, querido, ¿cómo voy a ser maricón? Usted es el maricón que está llamando. Ah. ¿Por qué llamó a un hombre, mi viejo? ¿Cómo te llamé? ¿Usted no me llamó a mí? Oye, me da ni el panaro. Inclusive el apellido panaro en italiano quiere decir orto. No me digas. ¿Qué panaro tiene? Pero, mi querido, qué descubrimiento. ¿Por qué no lo anota? Mirá vos la máquina de crear y producir. Qué cagadores que son ustedes. Sí. ¿Qué van a producir? ¿Algo más? Una mierda. Sí. Bueno. No, si hay algo más, te llamo. Bueno, querido. Chao. Te felicito.